Hola viajeras y viajeros sean bienvenidos de vuelta al canal, el día de hoy toca analizar que tantas protogemas nos va a dar Ojoverse en la versión 5.2 del juego y ya saben que al mismo tiempo darles un resumen de todo el contenido que vamos a tener, debo adelantarles que las protogemas a pesar de tener nuevas zonas no son tantas como me gustaría, aunque veo que es un poco más culpa de las fechas pero vamos a verlas. La versión 5.2 va a durar 42 días iniciando el martes 19 de noviembre para nosotros en latinoamerica y terminando hasta el 31 de diciembre así que justo se acaba junto al año, debo recordar que para quienes tengan consola sbox podrán jugar Genshin a partir de esta versión y reclamar antes que los demás las salas especiales. La primera mitad con el banner de Chaska y Laini estará disponible hasta el 10 de diciembre mientras que la segunda mitad con Songli y Newbillet de ese mismo día hasta el final del año durando 3 semanas cada mitad. Para que se identifique mejor que protogemas estarán disponibles en cada mitad he utilizado dos colores, el sombrado verde claro para las protogemas que podremos conseguir en la primera mitad y amarillo para la segunda, además de dividirse en 3 columnas para que se represente bien que inicie en que semana y se entienda mejor cuanto dura. Y como es costumbre comenzamos con los eventos, los cuales son una buena fuente de protogemas aunque también son temporales, debo decir que al día que grabo esto todavía no han salido las fechas o el orden oficial así que solo los he repartido equitativamente para cada mitad pero el orden podría cambiar. El primer evento temporal que seguramente tengamos también va a ser el más grande, Pergaminos de la Ictomy Clarividencia, que cuidado porque por lo que se vio de este y la imagen principal puede que sea un evento que aporte bastante al lore, ya que parece que incluso podríamos ver algo más del Marejibari, no sé si ustedes sigan el lore de cerca porque en sí lo difícil es no olvidar nada por la poca continuidad que le van dando debido a como funciona un juego que se tiene que actualizar poco a poco, ya que hay bastantes cosas que mencionaron desde las primeras versiones que apenas se están retomando en Atlan y muchos ya olvidamos cosas que nos presentaron en Mondstadt. Si les interesa sobre todo el lore de Atlan les recomiendo canales como el de Micaela, pero ya sin desviarme tanto este evento dará 1000 protogemas aproximadamente, y siempre digo aproximadamente porque aunque lo parezca los eventos grandes no siempre dan lo mismo, ha habido algunos eventos que dieron mucho a menos protogemas de las 1000 y otras que se quedaron en 980, pero seguiremos contando las 1000, las cuales se dividen en los capítulos de historia que nos da el evento y los 3 minijuegos que va a incluir, en este caso el primer es un minijuego que nos pedirá conducir unas bolitas a una especie de portería por así decirlo, ya saben y el que atrape más pues gana ya que de hecho es un evento multijugador, el segundo minijuego va a ser de combate, ya que nos pedirán que usemos elementos o reacciones específicas para poder completarlo, y el tercero es el de rompecabezas y este es de los que no habíamos tenido en Genshin o al menos no recuerdo uno que se le parezca, así que vamos a ver qué tan fácil o difícil está, y ya como extra también vamos a recibir una espada de 4 estrellas al completar el evento, que se me hace raro que estén dando una espada ligera cuando ninguno de los personajes que va a estar en los banners puede ocuparla, para mí tendría más sentido que metieran un arco, ya sea que sirviera para ororón o para chasca, pero ya saben que hasta ahora las armas de eventos todavía no han regresado, así que mejor no dejar pasar ninguna, el segundo evento que vamos a tener se llama simulacros frenéticos y parece que es la continuación al evento donde nos mencionaban que la geo armada y los caballeros de favonius se estaban reuniendo y compartiendo tácticas de combate, hace tiempo vi que después de la guerra que presenciamos en la 5.1, hizo que muchos dijeran que si el abismo ataca a las otras naciones, estas no podrían defenderse tal y como la está haciendo Natlan, pero creo que eventos aislados como este, que nos dejan ver la preparación de las otras naciones ante este posible tipo de peligro, puede que sea la respuesta para saber si podrían salir bien librados de una guerra así, ya que probablemente esto tenga que pasar a gran escala en algún momento, este evento en si también podríamos llamarle un tipo de pokemon, ya que usaremos a nuestros propios monstruos para enfrentarnos a los de los otros, y al completarlo nos darán 420 protogemas, el tercer evento se llama convoy de las patitas, y es un evento que tenía bastante que salió, si no me equivoco salió durante la saga de Sumeru como por la 3.3 o algo así, y aquí tendremos que buscar animales y la pista para encontrarlos es que podremos ver la perspectiva de ellos, y con el paisaje que tengamos en el pop puedes hacernos una idea de donde está y capturarlo, un evento sencillo y bonito, aquí nos darán otras 420 protogemas al completarlo, el último evento es un dominio personalizado, y aquí nos van a dar un personaje específico para superar las diferentes alas, mientras nos piden que hagamos algo como romper cosas, agarrar monedas, mientras básicamente hacemos puros minijuegos, que en si yo los veo más como un tutorial, es como un sabias que este personaje puede hacer esto, en fin es un evento que ya ha venido varias veces y nos va a dar las últimas 420 protogemas de este apartado, ya que el último evento no da protogemas, pero al menos es un x2 en moras y libros de experiencia, que nunca está de más, básicamente es como si nos regalaran una luna de resina al día, y además después de esta versión seguro que viene Mabuica, y es probable que lo único que podamos prefarmear aparte de los talentos, sean las moras y la experiencia, así que hay que aprovecharlo. Pasando con la exploración, esta vez tenemos 3 nuevas zonas, primero está Oshkanatlán, donde continuaremos la misión de nuestro pequeño saurio, y que esta vez escalará bastante, ya que vamos a un terreno prohibido, e incluso perseguiremos y cazaremos a un dragón, justo como en los viejos tiempos, no estoy seguro, pero tiene la pinta de ser un posible jefe semanal en próximas versiones, pero a lo mejor para no ser tan repetitivos con Stomp Terror, puede que se quede como un simple jefe de misión. Luego tenemos el Rizcal Quajuaquan, lugar donde estará la tribu Plumaflora, así como los Cucosaurios que podremos utilizar para volar. Y ya por último viene la meseta Tezcatepetongo, que es el lugar de la tribu Vientos Nocturnos, y donde estarán los Aureos Murciélagos, de cada zona se estima que podremos conseguir 1000 protogemas, las cuales se reparten de misiones de mundo, cofres, desafíos, el nuevo tipo de Selly, teletransportes, la estatua de los 7, entre otras cosas. Son buenas protogemas, pero concuerdo que es difícil explorar al 100% una nueva zona, pero si necesitan un poco de motivación extra, les recuerdo que si exploramos un 80% de estas zonas nuevas, durante esta y la próxima versión, vamos a recibir un bono de 400 protogemas. Retomando esta nueva mecánica, las 400 protogemas que están dando por explorar lo que ya había salido de Natlan, tiene de límite esta 5.2, así que antes asegúrense de tener lo anterior explorado al 80%. En cuanto a misiones, no tendremos un nuevo acto principal, sino que vamos a tener un nuevo interludio, razón por la cual no vamos a tener ese bono de 500 protogemas al completar esta misión, lo que si me preguntan a mí, no les costaba nada dejarlo para también los interludios. Pero bueno, aún así parece que retomaremos la historia donde nos quedamos, aunque nos centraremos más en reparaciones y en los efectos que causó la guerra, ya también para prepararnos para lo que podría ser el clímax en la 5.3. De momento, por lo que hemos visto, no parece ser una misión que vaya a tener algo súper relevante, pero tampoco tiene que ser mala, digo, hay interludios como la cima que dejaron grandes momentos, así que hoyovers, sorpréndeme. Por esta misión recibiremos 220 protogemas, aunque vi que es tema que podría llegar a dar más, aunque aún así aquí nos iremos con lo mínimo. Además de esto, también tendremos la anécdota tribal de Chaska, la cual si hacemos nos dará materiales extra para poder ascenderla al menos al nivel 50, así que los que vayan a tirar por el personaje, ténganlo en cuenta. Este bono se introdujo desde la 5.0 y aunque no creo que esté mal, siendo sincero, la mayoría hacemos primero el perfarmeo y dejamos listos a los nuevos personajes antes de empezar las misiones. Yo no había hecho la anécdota de Silone ni Malwani y ya las tenía subidas al 90, pero ustedes comenten si han aprovechado el bonus. Continuando, por cada prueba de personaje legendario nos dan 20 protogemas, así que tenemos 40 para cada mitad, para la primera por las pruebas de Chaska y Lin-A, mientras que en la segunda por las pruebas de Songlin y Billet. Acabando con las misiones diarias, estas nos dan 60 protogemas cada día, así que para cada mitad deberíamos conseguir 1260. Hacer las misiones diarias sí que es mucho más sencillo desde que empezó Natlan. Yo pensé que lo de acumular los puntos de pericia se reseteaba en cada versión, pero más bien se resetea cada saga, entonces si han estado haciendo las nuevas misiones y explorando Natlan ya no deberían tener que hacer una misión morada nunca más. El teatro de fantasía en esta ocasión parece que solo va a tener un reinicio, el cual será el primero de diciembre, esta vez si no mal recuerdo, mostraron un adelanto en el live stream y hasta nos pusieron algunas optimizaciones con las que va a llegar, como que ahora te recomendará roles al escoger los 26 personajes, también que podrás ver nuevos íconos durante todo el modo que te recuerden cuántos personajes te quedan y de qué rol o elementos son, entre otras cosas lo único que no vi anunciarse son nuevas estelas, pero ojalá que sí metan nuevas, o al menos que dejen acumular más llaves. El abismo también tendrá un solo reinicio y es raro que no tengamos 3 rotaciones entre el teatro y el abismo, pero es culpa a que el abismo se está reiniciando apenas unos días antes de que termine la 5.1 y que la 5.2 termina hasta el 31 de diciembre, dejando fuera por un día la rotación del siguiente teatro, pero como en sí el abismo de esta semana todavía ni ha empezado, pueden contar las 800 protogemas como un extra, pero como ya las conté en el cálculo de la 5.1 no puedo tomarlas para el de la 5.2, luego cada mes tenemos el reinicio de la tienda donde podemos comprar 5 deseos para el banner permanente y 5 para el banner promocional, y en esta versión solo tendremos disponibles las del mes de diciembre, llegando en la primera mitad de la versión, que saben en la 5.3 se va a juntar un bono tremendo de protogemas solo para el primer día, como extra en el correo solo al iniciar la versión nos van a dar 600 protogemas por el mantenimiento y por correcciones de errores, y para la segunda mitad con el futuro livestream de la 5.3 tendremos códigos por 300 protogemas más, y si sumé bien el total de protogemas que podemos obtener en la primera mitad de la 5.2 van a ser de 9140, que redondeándolas nos darían 57 deseos o 52 como mínimo si no tomamos en cuenta el abismo ni el teatro, para la segunda mitad podríamos juntar otras 2800 protogemas que equivalen a 18 deseos o un mínimo de 13, que aquí si son muy poquitas, pero es más que nada por las fechas en las que cuadró el final de esta versión, lo que hace que se sienta un poco seca la segunda parte, lo contrario a la versión 5.3, la cual seguramente pueda dar más de 100 tiradas, pero para esta 5.2 juntando el total tendríamos 75 tiradas totalmente free to play o un mínimo de 65 sin los modos de combate, que siendo sincero apenas llegamos a su pity, lo que está triste para quienes querían tirar por los personajes de esta versión y aún así salir con algo para la llegada de Mabuika, lo que a lo mejor y los obliga a tener que comprar una bendición lunar y o el pase de batalla, y al hacerlo tendrían que agregar las 90 protogemas que da la bendición al día y las 1320 que da el pase de batalla, así gastando un poco para la primera mitad deberían poder conseguir hasta 11.030 protogemas, las que equivalen a 69 deseos o 64 sin el abismo y el teatro, mientras que en la segunda mitad deberían conseguir otras 6010 protogemas equivalentes a otros 38 deseos o 33 como mínimo, y así el total de deseos que podrían conseguir si pueden comprarse el pase y la bendición serían de 107 deseos o un mínimo de 97 para esta 5.2, lo que ahora sí ya les alcanza para un pity, pero implica gastar dinero, así que sabrán si pueden darse lujo. Debo decir que a pesar de tener 3 nuevas zonas, las protogemas no son demasiadas y si son de los que no tienen el tiempo suficiente o no les gusta explorar todo lo nuevo, seguramente sientan que sus protogemas no van a aumentar mucho. Pero bueno, aquí les dejo el cálculo, ya ustedes sabrán si de manera free to play pueden conseguir los personajes que quieren, si tendrán que invertir en alguna bendición o tener que ahorrarse todo para el futuro. Igual les recuerdo que pueden sumar la cantidad de protogemas que ya tengan ahorradas, si tienen contenido sin hacer, si participan en eventos web, si canjean todos los códigos que van saliendo, si hacen el login mensual de Oyolab y los logros que vayan sacando jugando, en cada versión también suma un poco. Y este ha sido mi cálculo de deseos para la versión 5.2 de Genshin Impact, en esta ocasión son 75 deseos free to play, 99 deseos si mantienen la bendición honor activa o 107 si además se compran el pase de batalla. Gracias por llegar hasta aquí, déjenme un me gusta si les gustó o les sirvió el video y comenten si creen que me faltó algo y ya cualquier cambio lo estaré dejando en un comentario fijado. También compártanme por qué personajes van a tirar o si por lo pobre de la versión, van a tener que guardarse todo para los siguientes personajes. Me duele tener que volver a esquipear a Newbillet, pero siendo free to play, como quiero asegurar a Mabuika, Genshin no me está dando de otra. Así que suscríbanse que motivan a seguir trayendo contenido, espero verlos pronto y recuerden, explorar, comprender, construir y conectar.